vamos a ver ahora cómo hacer unas mini pizzas pensadas para los más peques además ellos también pueden participar en la cocina con vosotros porque son muy fáciles de hacer fijaos cómo hemos hecho las bases fijaos en lo siguiente hemos cogido una tostada de pan la hemos metido en la tostadora y con ayuda de un cortador le hemos dado forma divertida y además podéis hacerlo de manera variada ellos pueden escoger cómo quieren hacer sus mini pizzas lo siguiente que vamos a hacer es colocar una pequeña cantidad de puré de tomate pequeñita para que no salga por los lados juntamos con un poquito de tomate cada una de las mini pizzas además así podéis escoger el tipo de pan que queréis pan integral pan de molde incluso podéis hacerlo también con pan normal vale pero así ellos también pueden participar que los niños les encanta participar en la cocina porque el frase que son mucho más mayores bien le ponemos un poquito por ejemplo de jamón cocido y por último el queso una pequeña cantidad para que luego no se expanda demasiado en el horno como el pan ya está tostado solamente tendréis que darle un golpe de calor muy ligerito para que se gratine un poquito el queso por encima y si queremos algo todavía más divertido dejadles que los decoren con trocitos de verduras haciendo cosas muy divertidas como ésta le ponemos unos ojitos y una cara sonriente para tener nuestras mini pizzas infantiles divertidas y sobre todo que ellos mismos pueden hacerlas recuerda visitar nuestra sección de recetas saludables en grupo largol puntocom